hola youtuber os soy garb y en el vídeo de hoy vamos a ver a cómo cambiar el sensor de temperatura del combustible en el motor típico tdi de volkswagen en este caso es de un skoda octavi lo primero de todo es localizar el sensor de temperatura del combustible que como podéis ver en pantalla es ese de ahí vamos a colocar un trapo debajo del sensor para evitar que caiga cualquier combustible en el motor y nos lo recoja el trapo vamos a quitar el conector que se quita de una manera relativamente sencilla con un destornillador tal y como lo habéis visto y ahora podemos hacer dos cosas quitar todo el sensor y su encapsulado o quitar sólo el sensor como veis ahí si quitamos esa grapa podremos aparte de vaciar la línea de combustible podremos cambiar solamente el sensor de temperatura pero en mi caso yo no recomiendo esto ya que bueno tiene como un pequeño sello una pequeña junta y lo más seguro que si solamente cambiamos el sensor y no el encapsulado donde va puesto lo más seguro que nos acabe dando fugas entonces es mejor es quitar las dos abrazaderas y sacar el encapsulado pero ahí viene un problema y cuál es ese problema pues bien que los ingenieros de la volkswagen han diseñado unas abrazaderas que como veis me ha llevado a utilizar todos esos alicates para quitarlas para quitar esas abrazaderas necesitas una especie de alicates especiales entonces claro si lo tratas de quitar con unos alicates normales vas a acabar cargándote la abrazadera entonces una de dos o te cargas la abrazadera y pones otras nuevas o compras los alicates originales para quitar las abrazaderas el problema es que cuando un alicate te vale para una abrazadera no vale para todas o sea tienes que comprar varios alicates y estas son las cosas por las que odio los coches nuevos porque todos traen o su piececita de plástico o su tornillo especial o cualquier chorrada para evitar que nosotros le podamos meter la mano deberían diseñarlos de una puñetera vez para que cualquier taller o cualquier persona que quiera poderlos arreglar pues pueda hacerlo sin tener que mandar mirando herramientas especiales no es tan complicado si antes hacía porque ahora no obviamente las marcas lo hacen para asegurarse un mercado también para sus talleres entonces lo que yo he hecho ha sido cambiar esas abrazaderas de presión por unas normales de las típicas de tornillo estas abrazaderas no es que sean tan tan buenas ya que no mantienen una presión o sea a la presión a la que la aprietas ahí se quedan y si el tubo por cualquier cosa se aflojase o algo así esta abrazadera no mantiene no sigue manteniendo presión o sea no es como un muelle entonces por eso se utilizan estas abrazaderas el problema es que el diseño las han diseñado con una cabeza diferente a las que se suelen utilizar normalmente que tienen como dos orejas y con cualquier alicate se pueden aflojar y ahora no nos queda nada más que volver a ensamblar todo el caño de la admisión del coche que previamente lo había desmontado y no os lo había mostrado esta toma de aire diréis muchos bueno pues porque no la quito queda una entrada más corta hacia el filtro de aire ni se os ocurra ya que estaríais metiendo aire caliente al motor esto lo que es es una toma de aire frío y consigue que entren gases fríos del exterior al motor y no chupe directamente este aire de la parte trasera del radiador así que una entrada de aire más corta no siempre significa más caballos incluso puede significar menos y ahora lo que haremos será resetear el código de fallo que fue el que me avisó de que este sensor de temperatura estaba mal y para ello voy a utilizar la interfaz backcom que ya os he enseñado en un vídeo anterior a cómo hacerla funcionar en vuestro coche y simplemente lo que haremos será conectarla a nuestro ordenador buscar el fallo y eliminarlo y después comprobaremos que este código de error no se vuelve a repetir o sea que la avería la hemos arreglado correctamente así que arrancaremos nuestro portátil y vamos a mirar a ver si podemos resetear el fallo para ello daremos en seleccionar unidad de control vamos a ir a la parte de motor en memoria de averías y veremos ahí los dos fallos que tenemos que son las bujías de calentamiento y el sensor de la temperatura del combustible el g81 que es el error que me da le damos a borrar memoria listo finalizar emisión regresamos y podemos salir ya del programa y en principio ya debería de eliminarse nos nuestro código de avería lo que más me gusta de este programa es que aparte de mostrarnos la avería también nos pone el número de serie de la pieza para que podamos pedir un reemplazo de la pieza que no sea mucho más sencillo buscarle el reemplazo y ahora no nos queda nada más que ver cómo desaparece la luz del check engine como veis ahí una vez arrancamos el motor la luz desaparece así que en principio todo correcto ya bueno pues esto ha sido todo muchas gracias por ver el vídeo recordar que me podéis seguir en mis redes sociales se agradece también vuestro like y vuestra suscripción y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante patreon o paypal y nada esto ha sido todo hasta el siguiente vídeo